El 15 de noviembre el fútbol mexicano se vistió de luto después del fallecimiento de Jorge Vergara. A los 64 años de edad en Nueva York, Jorge Vergara Madrigal, propietario de las Chivas y fundador de Grupo Omnilife, perdió la vida. El 17 de noviembre México quedó como subcampeón del mundo sub-17. Con un polémico arbitraje, la selección mexicana sub-17 perdió la final de la Copa del Mundo frente al anfitrión Brasil por un marcador de dos goles por uno. El 16 de noviembre México hizo historia y consiguió su pase a Juegos Olímpicos en béisbol. La selección mexicana de béisbol consiguió un histórico pase a Tokio 2020 tras vencer por el tercer lugar del Premier 12 a Estados Unidos. Será la primera vez que participe en la justa olímpica. El 2 de noviembre Canelo Álvarez noqueó a Kovalev en Las Vegas. El MGM de Las Vegas recibió el combate entre Saúl Canelo Álvarez y el ruso Sergey Kovalev. El mexicano derrotó por knockout en el round 11 para convertirse en campeón semi-pesado de la OMB. El 7 de noviembre Alexa Moreno ganó el Premio Nacional de Deportes 2019. La gimnasta y olímpica fue la ganadora del Premio Nacional de Deportes gracias a lo hecho en el Campeonato Mundial de Doha en la Copa del Mundo de Azerbaiyán y conseguir su pase a Tokio 2020. El 1 de noviembre una jugadora de la América murió a los 26 años de edad. Y es que Diana González, jugadora de las Águilas de la América Femenil y quien fuera parte del título que han ganado las Águilas en la liga, perdió la vida por hipoglucemia a los 26 años de edad. El 23 de noviembre Roger Federer venció a Zverev en la Plaza México. Ante un lleno en la monumental Plaza de Toros México en su gira por Latinoamérica, Roger Federer venció en partido amistoso a Alexander Zverev. El 18 de noviembre, Kansas City derrotó a los Chargers en el Estadio Azteca. Tras la ausencia en 2018 por el estado de la cancha, la NFL regresó a la Ciudad de México. Los Chiefs de Kansas City vencieron en el Estadio Azteca a los Chargers. Fernando Valenzuela entró al Salón de la Fama el 13 de noviembre. El Toro Valenzuela ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Durante su paso por las grandes ligas, tuvo 173 triunfos y 2.074 ponches. Luis Hamilton consiguió su sexto campeonato de Fórmula 1 un 3 de noviembre. El piloto británico consiguió su sexto título de Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos. El piloto británico con este campeonato se pone a uno de molar a Michael Schumacher. ¡Suscríbete al canal!